Imaginarnos que el mundo fue distinto de como lo conocemos hoy es uno de esos placeres que nos regala la historia. Aquello que nos parece natural o esencial al ser humano, resulta que puede no serlo. En la historia de la humanidad ha habido cambios, muchos de ellos pequeños, algunos otros vertiginosamente grandes, fundamentales, transformadores. En este recorrido que comenzamos vamos a ver esos momentos bisagra de la historia en los cuales un orden da paso a otro. Nos preguntaremos por qué, qué pasó y cómo esa transformación cambió nuestro modo de ver las cosas. Partimos de pensar las revoluciones así, como cambios de órdenes sociales, políticos, culturales, que nos dan nuevas visiones de cómo organizamos la realidad. Lo rico de ver la sucesión de revoluciones, y este libro elige algunas notables pero de ningún modo puede abarcarlas todas, es darle perspectiva a la misma realidad que nos rodea. Veremos cómo hemos sido capaces de cambiar las verdades que tomamos como inamovibles. También veremos que una revolución no determina el fin de una idea o de un modo de vida. Vamos a dejar esas ideas simplistas de que la historia tiene una linealidad ascendente hacia ese mito que construyó occidente, el progreso. Veremos que todo tiene una temporalidad, una simultaneidad, una coexistencia de pensamientos y órdenes sociales o culturales que son dominantes y luego pasan a ser minoritarios. En fin, tendremos mucho tiempo para digerir todas estas ideas con ejemplos claros. Así que comencemos por el principio. No de la humanidad, porque ya existía antes, sino por donde creemos que comenzó todo. La revolución de la agricultura y la domesticación de animales, también conocida como la revolución del neolítico. Una idea que con el tiempo empezó a parecer veraz, pero no es así. Es que la humanidad comenzó cuando los primeros humanos empezaron a desarrollar la agricultura y que esto permitió el inicio de la cultura y las civilizaciones. A veces incluso pensamos que antes de que existiera la agricultura éramos primitivos o cavernícolas. Estos humanos han sido retratados en el cine o en la cultura popular como seres poco inteligentes, como si comer trigo hubiera ayudado mágicamente a la evolución del cerebro. Veremos que no fue así. También creemos que el inicio de la humanidad está vinculado a la agricultura, porque la mayoría de los mitos cosmogónicos inicia con la agricultura o la domesticación de animales. En la Biblia es constante la referencia a los pastores. La gran metáfora es la de Jesús como el pastor. Según los mitos indígenas aztecas y muiscas en América, los humanos fueron hechos de maíz, y así los ejemplos son incontables. Aquí vemos claramente que los orígenes que les atribuimos a las cosas muchas veces son creados. Comenzamos a contar a partir de ese momento, pero no es el inicio de todo. Las revoluciones son fundacionales. Crean un nuevo sistema de valores, en este caso, un nuevo sistema de vida. Y en el que nos concierne en particular, el de la agricultura, hay un gran vacío, que es el que paleontólogos, arqueólogos y demás expertos intentan llenar descubriendo los rastros de nuestro pasado, para poder recrear cómo vivimos durante más de 300.000 años. La revolución agrícola sucedió hace alrededor de 10.000 años. Fue un proceso, no un evento. Duró varios milenios forjándose por generaciones y generaciones de personas que adoptaron el cultivo y el sedentarismo. Pero, ¿cómo vivíamos antes? Los humanos, es decir, el Homo sapiens sapiens, como somos hoy en día, existimos sobre la Tierra desde hace casi 300.000 años. Por ahora, el esqueleto más viejo que se conoce de nuestra especie es de hace 196.000 años. Pero el proceso evolutivo para que llegáramos a existir como somos tardó casi un millón de años y ya estamos.